La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares para que la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca garanticen la estabilidad social durante el cambio de poderes en los ayuntamientos el próximo 1 de enero. El visitador general Juan Rodríguez Ramos sostuvo que aquel órgano autónomo ha exigido vigilancia especial en al menos cuatro localidades en las que las pugnas políticas permanecen con un alto grado de exacerbación, entre ellas Santiago Amoltepec y Santa María Quiagolani en la Sierra Sur y Santiago Jamiltepec en la costa. Estamos pidiendo en el ámbito de sus atribuciones que se realicen las acciones necesarias para que este proceso, este cambio de poderes que va a ser a partir del primero de enero, pues se realicen condiciones pacíficas y se evite la violencia. Ese se garantice la integridad, la seguridad de los que han participado y los que van a acceder a estos casos de elección popular. Y también, sobre todo, muy importante, que se garantice el ejercicio en la vida política y participación dentro de la sociedad de las mujeres, esto atendiendo a la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra de las mujeres. Las medidas cautelares fueron emitidas el jueves pasado, a petición del Congreso del Estado. Con ello, la Defensoría reconoció que existen altas probabilidades de que el próximo domingo se susciten hechos que pongan en riesgo de daño irreparable a los habitantes de las comunidades. Entonces, nosotros lo que alertamos al Estado es que en todos aquellos focos que ya tienen detectados ellos precisamente por el ejercicio de sus actividades les corresponde, pues poner allí máxima atención y garantizar la seguridad en esta transición. ¿Cómo no? Si teníamos, por ejemplo, Quiabiní, que en este momento están celebrando nuevamente elecciones, porque se ha dado la primera, tenemos al municipio de Ocotlán, sí, al municipio de Cuicatlán y un municipio de la costa. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública anunció la víspera la instalación de una mesa de trabajo en la que participarían la Secretaría General de Gobierno, la Oficina de la Gubernatura, el CISEN y la propia Secretaría de Seguridad. Al respecto, el titular de la dependencia, José Raimundo Tuñón Jauregui, informó que hasta la semana pasada, entre 17 y 32 poblaciones habían sido consideradas como potenciales focos rojos de cara al relevo de autoridades municipales. A diferencia de la Defensoría, Tuñón Jauregui se negó a precisar el nombre de las localidades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.